Este episodio es patrocinado por HO Soccer México. Muchas gracias por apoyarnos y por favor visiten su página www.hosoccer.mx. Vas a encontrar excelentes productos y excelentes funciones. Bienvenidos a su podcast de Lauren Insane, donde platicamos todo lo que nos gusta de esta loca pasión, la portería. Entrenamientos, consejos, ropa, guantes, personalidades, entre otras cosas, para coaches, padres de familia, fanáticos y porteros en general. Bueno figuras, en este episodio me di la tarea de buscar unos psicólogos deportivos de diferentes países a México y me tuve una gran sorpresa. Ellos son de España y su empresa se llama Psicólogos del Deporte Online. Su página de internet es www.psicologosdeldeporteonline.com y son cuatro psicólogos del deporte que dan servicios a aquellos deportistas, familiares de deportistas, entrenadores, entrenadoras, árbitros y organizaciones deportivas que quieren mejorar aspectos psicológicos. En esta ocasión tenemos el privilegio de platicar con dos de ellos, Jesús Portillo y Manel Carballo. Primero, Jesús Portillo es licenciado de Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un máster en investigación de Psicología del Deporte y Actividad Física por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un posgrado de Psicología aplicada en el Deporte de alto rendimiento por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un posgrado de Psicología del Deporte en edad escolar por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es técnico en coaching en el ambiente de la Psicología del Deporte de la Federación Española del Psicólogo del Deporte. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, encantado Eugenio. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Ahora tenemos la presentación de Manel Carballo. Es licenciado en Psicología de la Universidad de Barcelona. Él tiene un posgrado de la Psicología aplicada en el Deporte y de alto rendimiento por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un posgrado de Psicología del Deporte en edad escolar de la Universidad Autónoma de Barcelona. Manel, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas, encantado de estar aquí. Bueno, después de esta introducción, me siento un poco intimidado, para serles sinceros. Estoy haciendo un podcast con unas eminencias realmente potenciales, especiales. Entonces, prepárense figuras porque va a estar muy bueno esto. Es una plática de vida en dos partes. La primera parte, que es la que estamos escuchando, es la Psicología del Portero. La segunda parte es la parte dos, que es la Psicología del Padre del Portero. Y así que espero les guste. Entonces, empecemos de lleno con nuestra plática, Jesús y Manel. La idea principal es sacar sus mejores ideas y consejos de historias que yo he escuchado de padres de familia y alumnos de nuestra academia y muchos seguidores de nuestras redes sociales. La idea es, les planteo una historia y ustedes nos dan consejos, nos dan ideas y ejercicios que podamos hacer para mejorar como jugadores. ¿Les parece? Perfecto. Estupendo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos a plantear la primera historia, situación de un portero. Es un portero que ha estado trabajando mucho en entrenamiento. Día a día se esfuerza lo máximo, siempre llega temprano, siempre está al tono de sus habilidades, pero nunca tiene la oportunidad de jugar. o no lo dejan jugar. Y la pregunta es, ¿estoy trabajando mucho? Estoy a mi límite, pero nunca me dejan jugar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, pues rompo el hielo yo y ahora ya después lo vamos destrozando el hielo. Bueno, ante esta situación que nos plantea, yo creo que en cualquier duda siempre podemos contextualizar, depende de la edad que tenga el deportista y otras muchas cuestiones que nos hacen ponernos en el caso en concreto. Pero por hablar en general, lo primero que se me ocurre de los casos que hayamos podido ir viendo y demás, que trabajar más muchas veces no significa trabajar mejor. Y esta es una cuestión, por ejemplo, que se me viene a la cabeza porque en los clubes en los que he trabajado, donde hay residencias de deportistas, porque son deportistas becados y demás, una de las situaciones que preocupan más a los clubes y que se ha estudiado en la investigación de psicología del deporte es que muchas veces ese deportista que viene únicamente se relaciona con el ámbito deportivo y va al colegio seguramente con los mismos compañeros del mismo club. Entonces, esto hace que por mucho que entrene, el deportista, por ejemplo, no tiene otro espacio fuera del deporte que le haga oxigenarse, que le haga liberarse, que le saque la cabeza de los pensamientos continuos que tenemos en el deporte. Y eso hace que, bueno, nos vamos atorando cada vez más, nos vamos nublando cada vez más. Estoy todo el día hablando de fútbol, el 100% del día. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza es eso, que no necesariamente trabajar más significa trabajar mejor. Y esto es una de las cuestiones que muchas veces los deportistas pues no escuchan, ¿no? Porque el mensaje que siempre queremos escuchar es, si quieres, puedes, lucha por lo que quieres, trabaja más. Y, bueno, ya desde las primeras preguntas nos posicionamos en contra de muchos de estos mensajes. Y esto es un claro ejemplo, ¿no? De uno de los casos que vemos en esta situación. Pero, Jesús, es normal, o sea, porque yo voy muy en contra de los famosos influencers o personas en redes sociales que le dicen, es que si tú tienes un sueño, tú lo vas a lograr, le hiciste todas las ganas. Pues tienes que tener un poquito de capacidades y habilidades que puedas cumplir con eso. Y creo yo que lo que dice Jesús es muy válido porque, pues claro, yo no había pensado un chico que está en la academia, en fuerzas básicas, pues todo el día está con las mismas personas y todo el día es alrededor de eso. Y no puede salirse un poquito. Y como ustedes saben, pues el portero es una posición. Es una persona y quitar el primero es bien difícil. Y tú lo ves y vas al colegio con él y vas a platicar con él a comer. Y pues debe ser bastante difícil, ¿no? Me queda perfectamente claro que ahí está el ciclo. Y ustedes, ¿qué harían, qué recomendarían a esa persona para poderse salir un poquito de ese círculo vicioso que se puede estar mencionando? Hay, yo, referente, siguiendo el hilo de lo que decía Jesús y que lo has repasado, también me viene a la cabeza una reflexión de que desde las propias organizaciones que organizan las competiciones, es, claro, lo primero que ha dicho Jesús, aquí hay que contextualizar en qué etapa está ese jugador, ese portero. Si es una edad temprana, hasta los 12, 13, no lo sé. Esto ya depende un poco de cada zona o de cada organización. Pero quizás sería interesante, y aquí en algunos sitios en España se está haciendo, que sea obligatorio que todos los jugadores jueguen. Hasta, según qué categorías, hasta los 12 años o así, todos los jugadores tienen que jugar. Y eso eliminaría un poco, no sé, cada uno tiene sus restricciones, ¿eh? Algunos tienen que jugar mitad y mitad, otros tienen que jugar, al menos pisar el césped, no lo sé. Pero quizás para edades tempranas lo más interesante para la evolución del niño es que juegues sí o sí. Porque si tienes 11 años y no juegas nunca, ¿para qué vas? No sirve nada. Para eso te quedas en casa jugando a la play. Claro, no tienes ningún tipo de recompensa. Para edades o para categorías muy elevadas o edades más avanzadas, que sería más o menos donde suele pasar más esto también, que hay un portero que juega mucho y otro portero que juega muy poco. Una de las cosas que siempre nosotros hablamos con los porteros, porque es una posición muy complicada, porque solo juega... Es muy difícil que jueguen varios. Un delantero, un... Bueno, el entrador puede ir jugando y poder darle minutitos. Darle minutos a un portero es más difícil. Entonces, lo primero y lo más difícil. Si sigues trabajando tanto, no te garantiza jugar. Pero si dejas de trabajar, casi seguro que te garantiza no jugar. Y es muy difícil hacerlo, porque es muy fácil decirlo, sentado en tu casa, y es muy difícil hacerlo porque luego día a día hay que intentarlo. Pero sí que es verdad que es muy complicado jugar si no sigues, si bajas los brazos. Es muy, muy complicado. Y luego la otra cosa, que también nosotros desde nuestro grupo de psicólogos nos trabajamos mucho, es ayudar al jugador a que entienda o a que intente darle al entrenador aquello que le gusta. Es decir, si a un entrador le gusta que sus porteros salgan mucho, estén muy adelantados, o dentro de tus características, cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Esto está claro. Pero dentro de tus características y de potenciar tu manera de jugar, también intentar averiguar qué cosas son las que a tu entrenador más le pueden gustar y, sobre todo, qué cosas son las que no le gustan que hagas. Intentar favorecerlas. Eso sería un poco nuestra idea. Buenísimo. Vamos a decir, si me queda claro, cuento de decir que si a mi entrenador le gusta que yo sea un buen juego aéreo, que salga por arriba. Entonces, oye, trabaja, pero trabaja en eso, que eso es lo que le gusta a tu entrenador. Trabaja, no nomás por trabajar, enfócate en lo que él busca en mi portero. Buenísimo. Y si yo le regreso la pregunta, en la misma historia, ahora este portero, vamos a decir que está en Fuerzas Básicas en la academia, tuvo la oportunidad, la única oportunidad de jugar y bolas. Sale goleado. Le metieron siete goles. El ánimo del portero lo ves caminar y muchos de los que me están escuchando deben de haber vivido varias experiencias de estas porque yo las viví muchas y sale la única oportunidad y salí goleado. Y el ánimo y la personalidad y todo al suelo. ¿Qué consejos podemos darle? ¿Qué ideas podemos sacar de esta situación? Yo soy el portero, yo llego con ustedes, son mis psicólogos del equipo y les platico, soy un fracaso. Mi única oportunidad en la vida me han goleado. ¿Cómo sería la plática? Yo aquí, ahora que están muy de moda los tips y demás, yo aquí pondría un top tres. Primer paso. Parar, o sea, pausa, porque si no nos dejamos llevar por el catastrofismo, como tú mismo estás comentando en la introducción de la pregunta, ya no lo has comentado. Ya se me acabó el fútbol de poluida. Entonces, primero pausa. Vamos a analizar, vamos a enfriarnos. Yo, para el ejercicio de pausa, muchas veces con los deportistas, un ejercicio muy básico que hago y que les llama mucho la atención, le pregunto a algunos u otros porque sé dónde viven y cojo Google Maps y me voy a la calle de detrás de donde viven, pero justo a la de detrás, ¿eh? Y le pregunto, oye, ¿sabes dónde? ¿Me sabría decir dónde está esto? Y me dicen, no, no sé. Bueno, pues esto es tu ciudad. Ah, sí, es mi ciudad. Sí. Le doy zoom menos. Y digo, oye, ¿ahora te ubicas? No, es que no sé dónde está, qué calle es esa, hay un colegio, pero no sé. Y cuando le doy dos, tres veces a zoom menos, y dices, ah, claro, pero si eso está detrás de mi casa, si ya sé dónde está. Es un ejercicio un poco absurdo, pero que les hace tomar perspectiva y dices, vale, ya sé lo que me estás diciendo y sé que me está pasando. O sea, sé que estoy, sé que tengo un zoom más enorme en el error o en el partido de hoy, ¿no? Si me acaban de golear. Entonces, eso es un... La primera es pausa y distancia. Esa es la primera, porque si no entramos en ese catastrofismo bestial. La segunda, vamos a analizar los motivos. Un poco en frío, no lo podemos hacer el mismo día, pero a ver qué ha pasado. Porque pueden pasar muchas cosas distintas. Pues estoy sobreactivado, el foco atencional, he estado todo el rato pendiente de, no sé, del banco, del banquillo, porque mi entrenador busco continuamente refuerzo, o de mi familia que está en la grada, o no tengo la suficiente determinación, como no tengo la confianza necesaria, no salgo a las pelotas divididas, X. Entonces, va, eso por mencionar alguno. Vamos a analizar qué ha pasado para poder ponerle remedio, porque si no, no vamos a aprender. Y tercero, trabajaríamos un poco la expectativa. Y hay un dibujo que corre por internet que también me parece muy gráfico a la hora de trabajar con los deportistas, que es un punto donde estoy yo ahora y un punto donde me gustaría llegar. Y entre los dos puntos, lo une una línea recta, que siempre es para arriba, ¿no? Estoy aquí y dentro de tres años quiero estar allí. Y hay una línea recta. Esa es la expectativa. Pero la realidad es que entre los dos puntos hay una montaña rusa. Sí, no existe. O sea, es para arriba y para abajo. Exacto. Entonces, esa perseverancia, ese caer y aprender a levantarte, por llevárnoslo un poco al lenguaje de calle, ¿de qué madera estás hecho como portero, en este sentido, o como deportista en general? Porque si no aprendes a convivir con este tipo de situaciones, pues lo vas a pasar muy mal, o seguramente no seguirás en este nivel. Entonces, el triplete es este. Primero, pausa y distancia. Segundo, un poco en frío vamos a analizar qué ha pasado, porque si lo analizas el primer día, te ataste mal hasta las botas, está todo mal. Y el tercero, estas expectativas, ¿no? Furgando un poquito más en lo que decía Jesús de qué ha pasado, yo una de las cosas que también, esto pasa mucho con delanteros y pasa muchísimo, muchísimo con porteros. Y es que sienten una responsabilidad extrema. Igual te han metido siete, pero igual te podrían haber metido 25. Claro, o sea, igual hay que intentar separar un poco el resultado de tu actuación y analizarlo lo más subjetivamente posible. Te encuentras porteros que, bueno, no es que sea un contraataque de uno contra uno, que le dejan siete contra uno, se le acaban, claro, le acaban metiendo un gol y aún están martirizándose porque es que no lo he parado. Pero, chico, es que es imposible que lo pares. Entonces, separar un poquito objetivamente qué podías haber hecho, qué podías haber hecho mejor o no del resultado, porque puede ser que tus compañeros lo hayan hecho muy, muy mal. Puede ser que, mismamente, a lo mejor has cometido un errorcito y te ha costado un gol, pero a lo mejor el delantero tuyo ha fallado siete balones a puerta vacía. Bueno, hay que contextualizar qué ha pasado. Eso es muy importante. Darle la justa evaluación a lo que ha pasado. ¿Qué tengo yo que podía haber hecho mejor? ¿Y qué ha pasado que no ha sido culpa mía? Eso es una cosa que le cuesta mucho a los porteros. No sé si estás de acuerdo, Eugenio. Yo, claro, yo a mis alumnos, yo les digo, el fútbol se juega con once o con siete o si son chavales con cinco. Yo les digo, no eres tú solo, campeón. El juego se juega como bien lo decía Manel, oye, el delantero lo dejó pasar, después el medio lo dejó pasar, después el defensa lo dejó pasar y te tiró. Bueno, pues fueron todos. Y lo que pasa con los chavos, con los jóvenes, con los chavales, como ustedes dicen, es que sienten la responsabilidad porque yo soy el único que defiende. y el hacer entender como tú lo dices, es, oye, el fútbol es de once personas y todos tienen... ¿Me dejas que te corrija una cosa? Corrígeme todo lo que quieras. Han dicho, yo soy el único que defiende y yo lo matizo, no es corregir, es matizar. No es que seas el único, eres el último y tú sientes esa responsabilidad tan grande porque defender en teoría deberían defender todos. Lo que pasa es que tú ya, cuando te llegan a ti, es que todo lo demás ha fallado. Claro. Esa es la matización. Exactamente. Y no lo digo yo, o sea, lo dicen mis alumnos, que llegan, es que yo soy el único que tengo que defender. O sea, pero no, todos defienden, güey, o sea, te empiezas desde el delantero, desde el delantero deben defender y pues ya vamos, vamos bajando. Eso sí, y somos los últimos. Y de ahí me cuelgo un poquito a la siguiente pregunta. Ya estamos dentro del juego, el mismo chavo, nos regreso, las dos primeras fueron al principio y fue el último del juego. Ahora me regreso y el chavo está dentro del juego y comete un error estratosférico que sabemos que es un error estratosférico. ¿Sí? Y ese error estratosférico me dice a mí, coach, estoy en el juego y siento un nervio brutal. me consume los pensamientos negativos, me consume el nervio de ver la pelota en el aire, me consume la jugada, me consume el ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y por lo general me lleva a otro error. ¿Cómo puedo quitarme ese pensamiento negativo del primer error? o esos nervios del principio del juego que me carcomen el va y viene, el movimiento. Tuvimos la oportunidad, esta pregunta que le estoy haciendo fue la parte del podcast que hice con un psicólogo que más le gustó a todos los porteros, porque se identificaron, se identificaron diciendo, Eugenio, es que eso me pasa a mí, tengo un juego de campeonato y entro y estoy todo nervioso y me explota la cabeza. Y fíjate, no hace falta que sea un error garrafal, un error catastrófico. A veces, muchas veces tenemos la sensación, y aquí te suelto una palabra que ahora quiero volver a ella, que es exigencia. Tenemos la sensación de que todo va a ir bien, que todo tiene que ir bien. Y a veces salimos al campo y antes de empezar y, mira, va, hoy va a ir todo bien, hoy tiene todo bien, todo bien, todo bien. Y es esa fatídica primera intervención. Hay mucha gente que pone toda su energía en esa primera intervención. Si la primera me va bien, el partido me irá bien. Si la primera me va mal, el partido me va a ir mal. Como si tuvieran algún tipo de relación una cosa con la otra. Cometer un error, a ver, cometer un error garrafal o sencillo, todo el mundo va a cometer errores. Aquí sí que nos podríamos extender horas y horas para hablar de este tema, pero vuelvo a la exigencia. No podemos ser tan exigentes con nosotros mismos como para pretender nunca cometer ningún error. porque somos seres humanos y los seres humanos aprendemos a través de cometer errores. Analizar qué ha pasado, ajustar y es la manera de ir avanzando y ir haciendo las cosas cada vez mejor. Ahora me viene, me voy mucho del fútbol, pero el ejemplo que me viene mucho a la cabeza ahora mismo, hace pocos días en la NBA, en las eliminatorias, en el séptimo partido, en el último segundo, a uno de los mejores jugadores de la liga iban perdiendo de uno, creo, en Utah Jazz, se la dan al mejor y el mejor falla. Y falló y perdieron la eliminatoria y se fueron para casa. Estas cosas, estas cosas pasan a los mejores, los mejores jugadores del mundo y de la historia han fallado y fallado muchísimo. Entonces, si Leo Messi o Cristiano Ronaldo o quien sea, falla, todo el mundo falla. Entonces, volviendo al principio, exigencia, no podemos pretender hacerlo todo perfecto, con lo cual, la idea inicial sería salir al partido, al campo, cada vez que pisar el césped, sabiendo que vas a cometer errores, sabiéndolo, ya asimilándolo, asumiéndolo y decir, voy a cometer errores. ¿Qué es lo importante? ¿Qué hago con ese error? ¿Qué hago con ese error? ¿Me quedo ahí anclado, fustigándome? Bueno, no. Te cabreas, evidentemente, te enfadas, porque, lógico, a nadie le gusta fallar, sobre todo si tiene algún tipo de consecuencia, un gol o lo que sea, evidentemente. Pero a partir de ahí, analizar, oye, mira, pues tenía que haber salido antes, tenía que haber lo que sea. Vale, pues para la próxima vez me lo apunto, lo haré de esta manera. Se archiva a la siguiente y ya puedes tener la cabeza abierta, limpia para la siguiente acción. Esto es muy fácil de decir, volvemos a lo mismo, hay que entrenarlo, hay que trabajarlo, pero sería un poco la línea en la que podríamos trabajar. Jesús, no sé si quieres ampliar algo. Estoy muy de acuerdo en comentar. Cuando ahora Manel comentaba lo de todo va a ir bien, que el portero, una anécdota con un entrenador preparando unos play-offs, se me ocurrió preguntarle, bueno, porque todo va a ir bien y vamos a salir con este sistema de juego y si nos ponemos uno cero y si no sé qué y se me ocurrió preguntarle porque tenía confianza, vale, y si empezamos perdiendo, ¿qué va a pasar? No, no, no puedo pensar eso. O sea, vaya psicólogo, ¿cómo voy a pensar yo que me va a ir mal? No es pensar que te va a ir mal. O sea, tenemos que hacer todo lo posible para empezar arriba, pero podemos empezar abajo, el otro también juega. Claro, si tú no lo planteas ni como plan B, pues como ese portero, Si yo, vamos, no contemplo el error en ningún momento, pues muchos creen que no contemplar el error es porque si yo lo contemplo es que tengo mentalidad de perdedor, ¿no? O sea, es lo que comentaba Manel y entonces, bueno, como anécdota, este entrenador que no se planteaba empezar perdiendo la serie, vamos, ni de coña. Y en este sentido, algo que, bueno, que es un denominador común con los psicólogos cuando hablamos de trabajar los nervios y demás, no es cuando nos ponemos nerviosos, es que, no es no ponernos nerviosos, es aprender a convivir con los nervios. Los nervios van a estar, o sea, porque son adaptativos, porque nos interesa lo que estamos haciendo, nos interesa, o sea, no queremos que nos marquen gol, queremos defender portería cero, queremos renovar el contrato, todo esto nos interesa, claro, pues, nos va a dar ciertos nervios. lo que tenemos que aprender es a competir con esa parte de nervios, ¿no? Y aquí hay un montón de técnicas y para algo que está muy de moda ahora, el mindfulness, ¿no? La atención plena, pues, con el jugador, una de las técnicas que se puede trabajar en el momento que ya hemos rodado un poco y vemos por qué se pone nervioso, qué le pasa cuando se pone nervioso y hemos indagado un poco como psicólogo, pues, puede ser, pues, intentar trasladar la atención plena de manera práctica y aplicada al campo. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde estoy yo? O sea, si tú estás todo el rato mirando dónde está la pelota, todo el rato me voy moviendo, ¿no? Si la pelota se está moviendo de costado a costado, yo no me puedo quedar en el mismo sitio. Es muy gráfico cuando ves que el portero se ha quedado anclado y la pelota va para el otro lado, no cuando está cerca de su área, pero ya no está, está en lo que pasó o en que la semana que viene estará en el banquillo o en la grada. Entonces, es una manera de trabajar con el portero cómo llevárnoslo a dónde estamos ahora, ¿no? Y no... y no a quedarme a no gestionar ese rato. ¿Qué consejo le darían? Hace cuenta si yo fuera el portero y yo estoy... Que eso me lo dicen mucho mis alumnos. Están en el juego y que el nervio... Olvídense que no comete un error. El nervio le trae la sensibilidad o el pensamiento que va a tener algo mal de él. Es decir, viene la pelota y dice, ahí viene la pelota, ahí viene la pelota y no la voy a agarrar bien y me voy a parar mal y lo voy a hacer... Y como que... Yo le digo, es que tú te llenas de hormiguitas negras y las hormiguitas negras es como jugar un pastel. Las hormiguitas de una en una van a llegar a llenar el pastel y te van a comer el pastel. ¿Qué consejos le darían a este chavo joven, 16, 14, 18 años por ahí, jóvenes que están empezando a jugar fútbol, un poquito más de exigencia, pero el nervio y ese pensamiento negativo porque a mí me decían, Eugenio, yo llegaba a Eugenio y decía, a mí no me van a meter gol el primer tiempo. Madres, el primer tiempo le metían dos goles. Y me decía, es que yo me mentalizo. Como te dice eso ahorita, Jesús, mi mente fullness decía, no, me van a meter gol. Madres, me metí en gol. Entonces, ¿qué consejo me darían? Me hace gracia esto de que me mentalizo que no me metan en gol. Claro, es tan peligroso mentalizarse a algo que no depende de ti. Claro, es un problema. Bueno, y esto pasa mucho, ¿eh? No, portería cero. Como lo sabes, ¿cómo vas a mantener la portería cero si delante hay un rival? Pero es que incluso no solamente hay un rival que lo puede hacer muy bien. Es que igual, pues yo qué sé, puede caer un rayo y entra la pelota. Es que hay mil cosas que pueden pasar que no dependen de ti. Entonces, ¿qué depende de ti? Tu rendimiento, tus acciones. Que acabe dentro de la portería, tú haces una, tú haces un ejercicio, un salto perfecto, estiras la mano perfecta, pero hay una parte que es la pelota o del rival que no depende de ti y puede entrar dentro. O te hacen una falta, el árbitro está mirando para el cielo, no te ven. Bueno, muchas cosas que no dependen de ti. Eso para empezar. Entonces, intentar mentalizarse de las cosas que dependen de ti. Pues tengo que, por ejemplo, planes de partido que consistan en, pues tengo que dirigir a mis compañeros, estar atento a las pelotas que van a venir por aquí, los delanteros van a hacer esto, me van a intentar chutar por aquí, o este es muy bueno y siempre chuta por este lado, o este tipo de cosas. Eso es a lo que yo puedo mentalizarme, mentalizarme a resultados que no dependen solo de mí es muy peligroso porque como pase estás vendido y al resto del partido, o sea, si tú dices, venga, va, hoy portería cero y en el minuto uno, ni que sea por un accidente, te meten un gol, ya está. Ya el partido ya te puedes ir a casa, ya no sirve para nada. Respecto a los nervios, una cosa muy, tú dices, qué ejemplo, o sea, qué consejo me darías para un joven o le darías a un joven que en ese momento dice, estoy muy nervioso, ¿qué puedo hacer? El primer consejo es el más evidente y es que hay que trabajar. Es decir, en ese preciso momento yo aparezco ahí, pam, como una hada madrina y mucho margen no tengo. Si yo no tengo yo no conozco a ese deportista, a ese portero en cómo es, cómo funciona, cómo trabaja, cómo reacciona, por qué le pasa esto y él no ha hecho un trabajo previo de autoconocimiento y de entreno de cuando me pasa esto y cuando me pasa esto y me voy conociendo y voy trabajando las técnicas para poder relacionarlo y entenderlo y poder afrontarlo, es muy difícil que yo aparezca ahí y le diga unas palabras mágicas y funcione. Lo más probable en un 99,49% inventado que le diré algo y como si tiras una piedra en el mar no se entera. Esto me pasa mucho también porque nos pasa mucho como profesionales que te llaman, te dicen oye, vente que me pasa esto. Sí, bueno, pero esto lleva un tiempo a tres partidos del final de temporada no me pidas que te gane la liga. Claro, es que no puedo. Tenemos que hacer un trabajo continuado. Entonces, sigue Jesús, sigue. al hilo de lo que comentaba Manel de qué depende de ti. No puedes pensar portería cero porque por mucho que te mentalices eso no depende de ti. Un recurso también que se me viene a la cabeza tal y como comentaba el caso que comentaba Eugenio cuando ahí hay tres aspectos que están relacionados la emoción, el pensamiento y la conducta. Por un lado, empiezo a sentirme nervioso, ¿vale? Empieza la ansiedad, la preocupación, los miedos, esa emoción, eso conlleva un pensamiento. Como acabas de comentar, creo que literalmente la voy a errar, no sé qué, me voy a equivocar, voy a cometer un error y eso modifica la conducta que es el tercero. Están relacionados. Pues, por ejemplo, algo muy habitual a los porteros cuando están metidos se les nota en la conducta. Tienen más determinación, indican, hablan mucho. Cuando no están metidos, cuando están pensando que se van a equivocar, no sé qué, no sé cuánto, pues dejan de hablar. Entonces, aquí hay un círculo vicioso entre los tres, la emoción, el pensamiento y la conducta. ¿Qué depende de él? Lo más fácil para trabajar con un portero, abro paréntesis, tal y como ha comentado Manel, cuando ya lo conocemos y hemos trabajado con él, que esto es fundamental, es, ¿tú qué haces cuando estás metido? Vamos a la conducta, ¿vale? Vamos a romper este círculo vicioso, vamos a romperlo en la conducta, ¿tú qué haces cuando estás bien? Porque muchas veces cuando estoy así, esto me da confianza. Entonces, vamos a intentar romper el círculo en algo que puede ser más fácil para ellos a través de la conducta. A principio no es fácil porque, ostras, si estoy como un franco, voy a empezar a hablar. No es fácil para ellos, pero en el momento que lo vamos trabajando en varias sesiones o le damos una vuelta, ¿has podido? No. ¿Por qué no has podido? Y se trabaja ese motivo en concreto y vamos a una creencia irracional que hay de base, pero esto nos ayuda mucho porque, pues mira, rompemos y empezamos a hablar a pesar de estar, ¿por qué? Porque cuando estoy hablando y ya sé dónde está la pelota y estoy indicando a los centrales, como la atención es limitada, no puedo estar pendiente de que voy a cometer un error. La atención es limitada. Eso, afortunadamente, no podemos estar en todo a la vez. Entonces, mientras que estoy viendo dónde está la pelota y dónde debería estar mi central o dónde tengo que estar yo colocado, todo ese tiempo no lo estoy invirtiendo en toda esa parte negativa, ¿no? O si como me llegue tengo las manos blandas, no tengo confianza, si viene una pelota dividida me voy a quedar bajo palos. Entonces, ahí también, en relación a lo que decía Manel, lo hilo con qué depende de ti y vámonos a esta conducta para romper este círculo vicioso. A mí me viene otro ejemplo, perdona, perdona Eugenio, es que me viene otro ejemplo que yo utilizo mucho y espero que algunos deportistas que he trabajado con ellos no me estén escuchando. No, es broma. Ojalá sí, ojalá sí te estén escuchando. Sí, no, pero hay otro ejemplo, exacto, hay otro ejemplo que utilizo mucho y es, si hay un jugador, puede ser el portero o puede ser normalmente porteros, defensas o algún medio centro, pero hay un jugador que lo veo que está pasando por un momento de duda, de falta de confianza, de, bueno, que tiene esa sensación de fragilidad en ese momento, en el campo. Entonces, si puedo, porque muchas veces no se puede, pero si puedo, intento hablar con él, le digo que fulanito, el que sea, otro, o que el equipo, o que el entrenador, o que quien sea, es decir, le proyecto en otro, le digo, mira, este está con muchas dudas, fíjate que no sube o no baja cuando el entrenador se lo dice y tal, no sé qué, entonces, ayúdanos al entrenador o al equipo, ayúdanos a intentar mantenerlo centrado, entonces, dirígele, porque él no está, dirígele, y entonces, como le pones, a raíz de lo que decía Jesús, le pones una tarea, se olvida de su problema y se centra en el problema del otro, que emocionalmente es mucho más fácil, ah, vale, yo no tengo ningún problema, pero el otro sí, entonces, vale, vale, pues yo le ayudo y evidentemente, depende del jugador, hay jugadores que le dices esto y por un oído le entra y por el otro le sale, no sirve de nada, pero si los conoces un poquito, hay algunos que funcionan muy bien y enseguida se vienen arriba y empiezan a hacer su paena bien y además, ayudar al compañero. Ah, buenísimo, buenísimo, mira, me voy a poner, a ver si lo puedo poner así, como, como tips para el portero que me esté escuchando, que nos esté escuchando. número uno y es, y yo lo sé porque yo soy portero y todos los porteros y todas las personas sabemos cuando estamos en nuestro top deportivo, o sea, cuando estás en el top deportivo, sabes que estás en el zen que debemos de estar y tú sabes, la rompita, el juego, estás, mucho por lo que dice Jesús, yo le digo, posiciónate en ese juego y qué hacías paso a paso porque eso paso a paso te va a quitar ese nervio, esa ansiedad, eso. ¿Te gusta Jesús? Así resumido, puesto sencillo, como una libretita de paso uno, paso dos, paso tres. Como tú dices, los tips al final hay que personalizarlo y hay que mirar, pero como tip general me parece, sí, sí. Buenísimo. Y me voy con el Manel. Si tú como portero te enfocas en ayudar a tus compañeros lo tuyo, que ya lo sabes hacer, dando y diciendo que entrenaste bien, que estás bien preparado, que todo esto, y te enfocas en apoyar a tus compañeros, como yo les digo a mis alumnos, gritarles y tratar de corregir en el campo, tú lo haces instintivo y eso lo haces bien. Sí. Ah, mira, ahora me viene otro ejemplo. Perdona, igual... Buenísimo, dale, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me viene otro ejemplo que no tiene ni idea de creer ni con el deporte, ni siquiera, pero no sé cómo la llamáis allí en México a conducir un coche, conducir un... Sí, conducir, conducir un coche. Conducir, vale, perfecto. Hace, hubo un tiempo que estaba con una persona que tenía que conducir un coche y estaba muy preocupada, hacía tiempo que no conducía, estaba un poco oxidada, ¿no? Y estaba muy preocupada por, ay, no sé si sabré el tema de embragar, las marchas, el volante... y entonces llegó un momento que de manera instintiva le dije, digo, no pienses dentro del coche, tú conduce y punto. Canta, baila, o sea, no baila, no canta o lo que sea, pero céntrate solo en lo que ves fuera y olvídate de lo que pasa dentro, no pienses, solo haz. Y empezó a hacer porque lo tenía interiorizado de manera instintiva al centrarse en lo que había fuera del coche, lo de dentro iba solo. Era automático. Claro, exacto. Si te centras en lo que tienes que hacer milimétricamente, te vuelves torpe, pero si te centras en una cosa externa, entonces lo haces de manera instintiva y es un poco parecido a lo que tú decías. Buenísimo. Buenísimo. Yo pongo un ejemplo muchas veces que intentas subir la escalera de tu casa, que la has subido 300 millones de veces, intentas subirla mirando cada escalón, coordinando cada pie. Te tropiezas y lo subes de noche, después de haberte tomado dos cervezas y no te tropiezas nunca, pero como dice Manel, como te fijes y vayas paso a paso coordinando, pues sí. Para afuera. Te caes. Buenísimo, buenísimo. Y ahora, este portero, mismo portero que estábamos platicando, ahora sale de ese juego y de ese juego sale sintiéndose culpable 100%. Es un sentimiento que nosotros, los porteros y muchos que me están escuchando, salen y dicen, híjole, fue mi error y perdimos por mi culpa 1-0. Y te lo tragas y lo vives toda una semana. Estamos hablando, te estoy poniendo un ejemplo de un portero amateur como yo, que juego con mis amigos en los viejitos, en la liga de veteranos y salgo del juego y yo que me dedico a los porteros que tengo una academia y por mí perdieron. Y sales y dices, chucha, por mí perdimos. Y te cargas ese error completo. ¿Qué consejos nos darías o a mí me darías para poder dar ese brinco de lo que ya sabemos? Oye, pues son 11, todos se equivocaron, o sea, no metieron goles, perdí ese 1-0, pero pues ellos no metieron goles. Eso todos lo sabemos, pero algo nos pasa a los porteros. Sentimos esa responsabilidad que dices, a la madre, pues fue mío robar. Fue mío. Y te lo tragas. Y te lo tragas. Pues, sí, es interesante por lo que comentas, ¿no? Que muchas veces la teoría no la sabemos todos, pero después la práctica no es tan fácil. Exactamente. aquí voy a subir un poco un nivel de complejidad, ¿vale? Voy a hablar un poco lo primero que se me ocurre, pero es un poco complejo. Es decir... Hasta tres, sube tres niveles, Jesús. ¿Subo tres? Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Como suba tres, no me entiendo ni yo, Eugenio. Sí, subir un poco la complejidad porque esto, dicho un poco así en frío, es un poco impactante y podemos decir, pero ¿qué me estás contando? Esto no puede ser así. Pero normalmente en psicología hay algo que se le llaman análisis funcional de la conducta. Es decir, yo intentar aterrizarlo un poco al lenguaje más coloquial es ¿qué consigue el portero cuando hace esto? ¿Por qué lo hace? Hay un beneficio atrás y cualquiera de nosotros como portero. ¿Por qué se culpa? Claro, esa culpabilidad, ¿por qué se culpa? ¿Por qué hace esto? ¿Qué hay detrás? Normalmente el problema es que en la mayoría de los casos esto es inconsciente. Lo que yo obtengo es inconsciente. Entonces, si esto cualquier portero se lo pregunta o no está acompañado con un profesional o no tiene un nivel de profundidad muy amplio pues nos vamos a quedar en la superficie. No tengo nada culpándome. Al contrario, lo que estoy son 48 ahora dándole vuelta al error o al partido. Pero si vamos un poco más allá o lo hace acompañando un profesional siempre obtenemos algo cuando hacemos esto. Y por ponerte algún ejemplo quizás tú eres el más exigente contigo mismo porque ya te estás guardando las espaldas porque antes de que me critiquen los demás me critico yo mismo. Sí. Estoy no no sé no estoy preparado para recibir las críticas de los demás. Pongo yo el parapet. Me estoy defendiendo yo con un caparazón diciendo si yo soy culpable no me digas porque ya sé que yo soy culpable. Totalmente. Y lo digo. Totalmente. Entonces, esto es uno de los beneficios más visibles tanto la figura del portero como de cualquier otro. Entonces, soy consciente en este sentido como decía que estoy subiendo un nivel porque a priori cuando esto lo ha preguntado cualquiera dice bueno, pero yo no estoy obteniendo nada al contrario me lo paso mal haciendo esto. Pero siempre obtienes algo. Los seres humanos no somos tan masocas. O sea, no sé obtener una crítica entonces antes de que venga el delantero decírmelo ya me lo hago yo. No, es que mi entrenador con el que tiene mucha confianza viene a protegerme o sale a protegerme en ruedas de prensa. Siempre vendrá alguien que te dirá no, tranquilo que hemos sido todos no te preocupes y tal. claro, me dejas más tranquilo. Claro, entonces, por poner encima de la mesa otra cuestión es ¿qué obtienes haciendo esto? Y normalmente siempre obtienes algo pero bueno, hay que mirarlo con lupa o acompañado hay que mirarlo con lupa a simple vista. No, pero siempre tenemos algo. Pues sí, como dice Manel, una simpatía de no, espérate compadre, no pasa nada, todos tus culpables y tú dices ah bueno ya, ya no se enojaron conmigo. Correcto. Que es lo que dice Jesús, seguramente es del todo inconsciente muchas veces, o sea, tú en ese momento piensas no me vale que me digas eso porque yo estoy muy enfadado y seguramente esa noche no duermes porque estás muy disgustado contigo mismo pero un poco, en el fondo un poco, tu ego no está tan herido como si te dicen eh, tú que lo has hecho muy mal, que tal, es una manera de protegerse un poquito pero repito, como dice Jesús, muy inconsciente. Y también, ahora que hablamos de este sentimiento de culpabilidad y cómo lo exteriorizamos, ese portero que sale al y caído, que todo el mundo va por él porque ya nos conocemos, pero hay otros deportistas que es más, al menos, no sé qué experiencia tenéis vosotros, ahora déjamelo decir, pero al menos yo creo que es más frecuente en la personalidad general, en los rasgos que suelen tener los delanteros. Cuando fallo tres y hago como que todo, todo me da igual, salgo con un desdén, bueno, me da igual que he fallado tres, no, también, esa es otra coraza. La virtud del entrenador que es el que gestiona el grupo es ver que los dos se sienten culpables, el portero que sale al y caído, por poner dos ejemplos, este se está sintiendo culpable, vamos todos a por él, pero también se está sintiendo culpable el que ha errado dos goles fáciles, lo que pasa es que su manera de exteriorizarlo es que todo le da igual, es que entra y tiene una bronca con alguno y este entrenador que a sola le dice que no pasa nada, ¿no es? Y que es capaz de llegar a la persona y de saber que no es que me esté vacilando a todo el equipo, sino que él se está sintiendo culpable y así lo exterioriza, es el entrenador que al final saca jugo de los jugadores porque está yendo al fondo de lo que le pasa a la persona, no a la conducta de cómo lo está exteriorizando. Buenísimo. Pasa mucho con porteros que, a diferencia del delantero, con porteros que cometen un error y de repente se ponen a chillar, a gritar a todos sus compañeros, a corregir como si no, como si estuvieran tres kilómetros de distancia. ¡Aaah! De repente todo le importa muchísimo. Bueno, no es que esté tapando su error, es que está intentando sentirse mejor por eso, por lo que dice Jesús, por la culpa, ¿no? Y yo como muchas veces le digo a muchos entrenadores que se enfadan, ¡Mira este! Le digo, fíjate en los perros, el que más ladra es el que más miedo tiene, siempre. Y es así, y es el más pequeño. Entonces, un portero o un jugador que ladra mucho es porque se siente pequeño en ese momento. Y hay que ver por qué y ayudarle a que no se sienta tan pequeño. Buenísimo. Y fíjate, ese ejemplo, yo lo uso mucho como para corregir un error. Tengo un podcast que hablo del error que he tratado de ayudar a mis alumnos. Un portero aquí muy famoso en México, Primera División. Le meten un gol y lo primero que hace es se levanta y reparte piñas. Dicimos aquí, reparte culpas a los compañeros. Como diciendo, a ver, yo soy el culpable, sí, pero para que me te hayan tirado pasaban por ti, por ti, por ti, por ti. Y en la televisión a nivel nacional se ve cómo apunta cada uno y agarra a uno y le hace sí. Yo le digo a mis alumnos, reparte culpas porque para que te hayan tirado y tú hayas cometido un error, el defensa tuvo que dejarlo tirar. Entonces, reparte culpas, repártele la culpa al otro que dejó de tirar. Y es muy... Y aquí esto que comenta Eugenio, como todo, lo que pasa que si siempre tenemos que personalizar al final no podemos hablar en genérico nunca, ¿no? Pero yo personalizar aquí me parece importante porque creo que hay perfiles de personas que juegan en la portería, que le llaman portero, pero al final es una persona. Hay perfiles de personas que si tras el error empieza a repartir culpa por lo que es lo que le sale, yo la pregunta que me haría después y después de analizar y trabajar con él y con el entrenador de porteros que tenga es esto ¿cómo gestiona él cuando empieza a repartir culpa? Porque hay algunos que después de repartir culpa se queda súper ancho y es capaz de volver a enfocarse y si encima a los centrales le entra por un oído y le sale por otro porque me reparta la culpa pues el equipo va a ganar en efectividad porque al central le da igual y el portero se conecta de nuevo. Ahora hay otras personas que en el momento que empiezan a repartir culpa me siento todavía más culpable porque estoy salpicando a todo el que está a mi alrededor y eso me queda enganchado porque todavía me queda enganchado. Anda, ahora al central que es el capitán le he soltado dos mocos aquí la siguiente bola aérea que no coja me va a dar una piña. Es decir, creo que me parece interesante poner encima de la mesa el recurso de reparte culpas me parece interesante porque puede ser un recurso más sobre todo ya tirando más al rendimiento cuando ya son más mayores me parece interesante poner encima de la mesa pero también le pondría la anotación el asterisco de vamos a ver cómo le viene a este portero porque las recetas generales no suelen no suelen encajarle a todo el mundo y ahí puede haber personas que todavía después de soltar o todavía se nos queden más enganchados. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y ahora por último voy a tocar el último tema en el tema de la psicología en el portero. ¿Sí? Y esto es un poquito en cuanto a la confianza. ¿Sí? Ustedes pueden saber pues el deportista todos los deportistas tienen decisiones de segundos y mil décimas de segundos para tomar una decisión. Igual el portero tiene unas milésimas de segundos para tomar una decisión. Entonces vamos a decir el chavo Mateo puede ser el ejemplo que yo tenemos milésimas de segundos de tomar si viene un centro o un trigo esquina si sales por el balón o no sales por el balón. Y eso se corrige en base a la práctica. ¿Sí? Pero los que me están escuchando y que son porteros esa milésima de segundo en un portero se tarda tres mil años en pasar. Se pasa lento. El portero tenemos algo que esa milésima de segundo y ves la pelota volar y la pregunta es salgo no salgo salgo no salgo el delantero está y te pasan unos pensamientos estratosféricos de de nublar el juicio en un segundo dos segundos piensas cosas y media que no entrené bien que todo que todo entonces ese ese pensamiento en un segundo la en la que volvemos a decir como que la duda el negativismo ¿cómo podemos controlarlo estando en el juego? O sea eso yo sé que son trabajos anteriores ustedes los profesionales con nosotros los amateurs pero pues si yo no tengo la posibilidad de hablar con ustedes como estoy platicando con ustedes y y y y soy un amateur que estoy escuchando el podcast de la ¿qué podría ser? porque ese milésimo de segundo estoy hablando de un balón en un tiro esquina que tengo que salir y cortarla y agarrarla ese ese milésimo de segundo se abren cantidad de palabras yo yo te diría si tenemos es una milésima de segundo pero para mí son horas pues bendita suerte aprovechemos esas horas para que claro para que sean no o sea tú dices tengo milésimas de segundo pero a mí me pasan mil cosas por la cabeza en esa milésima de segundo utilicemosla porque ya que las tenemos vamos a utilizarlas y la segunda parte es intentemos objetivizar lo que hay que hacer o ¿cómo se diría? es decir la confianza al fin y al cabo es saber qué tengo que hacer exactamente y si voy a ser capaz de hacerlo entonces determinemos qué tengo que hacer exactamente y pongamos una serie de comandos como si fuera una 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 computadora un ordenador si pasa esto hago esto si pasa lo otro hago lo otro cuanto más mecanismos automáticos mínimamente automatizados sean mejor pongo ejemplos generales pero por ejemplo si la pelota va a tal altura no salto si va a tal altura si voy si estoy tan alejado de la portería voy si no no si viene de si está este delantero voy si no no si hay es decir tener antes predeterminadas un montón de de condicionantes de tal manera que en ese rato que yo tengo para pensar en lugar de pensar si voy si voy a llegar o sea si la voy a la voy a fastidiar la voy a cagar o si o si o si o si me van a acabar en gol o si el mes que viene no me van a me van a echar o porque ya ya o sea al final te acabas pensando en como no la coja me vuelvo me manda para mi casa si en lugar de esos pensamientos lo que puedes es empujarlos hacia una esquina y meter si pasa esto hago esto si pasa esto hago lo otro son como una serie de mecanismos de resortes mucho mejor si te los tienes pensados y trabajados de antes en ese momento dices vale pues voy a voy a utilizarlo donde está el delantero donde está donde está el balón donde no sé qué aquí estoy yo voy al final de esa suma te sale un resultado que es voy o no voy pero convertirlo todo en una especie de ecuación sería un poco la idea como pasos a seguir exacto pienso uno balón rápido pienso dos delantero pienso tres y ya te avientas claro ordenar ordenar a qué tengo que prestarle atención y qué tiene que pasar para tomar la decisión perdona Jesús que te he cortado no no al contrario me metí yo sin haber terminado un comentario con lo que con lo que está diciendo Manel obviamente aquí la labor del psicólogo del deporte es que nosotros ayudemos al entrenador deportero o al entrenador a establecer estos pasos nosotros como yo lo damos por supuesto pero cualquiera que nos escuche puede pensar que nosotros le decimos de dónde está el delantero claro nosotros ayudamos a que esto lo establezcáis los profesionales que entienden de la técnico-táctica y después una cosa que me parece muy bonito muy rico como hemos dicho antes que nosotros abogamos por personalizar depende de qué deportista yo voy a jugar a precisamente hacer eso o sea Manel ha hablado de una estrategia que se puede llevar a cabo y que por ejemplo en la tendencia de que un deportista que pues tiende a ser muy analítico le gusta intentar tener las cosas controladas pues venga vamos a hablar con el entrenador del deportero y venga si te quedas más tranquilo y te focalizas poniendo dos puntos pues vale esto me da seguridad y me da confianza ¿vale? Manel ha comentado una estrategia que puede ser muy válida pero voy a comentar yo ahora otra totalmente distinta que también creemos que puede ser válida para el mismo caso es decir con el de Manel vamos a analizarlo y vamos a poner unas pautas y llevando la conversación a lo que hemos comentado antes con otro tipo de portero puede ser entre comillas ahora lo voy a matizar no pienses ¿vale? como lo que hemos dicho antes no pienses ¿y por qué no pienses? ¿cómo vamos a conseguir que no se pare ese tiempo? pues lo vamos a conseguir no sé si si has leído el libro de de Víctor Vardés el método método V pero en este en este libro él habla de varias técnicas que él ha utilizado durante su carrera y una de ellas es antes del partido ponerme en plan catastrofista o sea ¿qué puede ser lo peor que me pase? ¿vale? que pierda el partido que me echen que no sé qué cuando él tiene claro cuáles son los pilares de su vida su familia su hogar su no sé qué su no sé cuánto si eso el deportista lo tiene seguro porque podemos trabajar con otro deportista que no tiene nada ningún pilar ¿vale? pero para que veas lo importante es personalizar cuando eso lo tienes seguro relativizas y cuando le das menos importancia a ese posible error el tiempo no se para tanto ¿por qué? porque esta no es la pelota de mi vida que si entra o da en el larguero para adentro o para afuera es decir como en el anuncio no se para tanto el tiempo no darle demasiada importancia a un pregado tiro de esquina vas a tener 20.000 tiro de esquina claro pero no podemos trabajar eso tenemos que trabajarlo con esas creencias que hay de base ¿no? que pasa con el error cuando hay y cuando hay un trabajo de esto de fondo al final la consecuencia será que en un centro lateral no se me para el tiempo pero no vamos a trabajar vamos a pensar ¿qué vamos a hacer cuando hay un centro lateral? para que vea dos estrategias distintas tanto la de Manel como esta son dos distintas pero que que entran dentro del abanico de posibilidades que un psicólogo del deporte tiene y que personalizará dependiendo de la persona del contexto pero por poner un ejemplo donde se ve claramente lo importante que es pues conocer el caso y personalidad buenísimo 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 bueno Manel Jesús creo que cerramos la primera parte del episodio que es la psicología del portero en sí bueno yo creo que la siguiente voy a continuar el podcast la siguiente semana figuras vamos a ver nosotros seguimos platicando aquí pero ustedes la siguiente semana van a escuchar la psicología del padre del portero que no sea Gracias por ver el video.